Amigos, iniciamos el video de hoy aquí en la playa, estamos cerca de Punta Mita La verdad que yo estaba, yo estaba en un hotel, todo incluido y me puse a grabar y no me dejaron Me dijeron que mi carro en primer lugar era muy controversial, que había familias que no les gustaba Y me pidieron que primero lo moviera del lugar, lo moví del lugar, empecé a grabar y me dijeron Oye la verdad pues preferimos que no nos graves por temas de publicidad y dije pues bueno, si ustedes no quieren está bien Lo que hice fue salirme del hotel, me vine aquí a este lugar que encontré la verdad Fue un asignamiento público o privado, no sé cómo decirlo Y me dijeron si puedes grabar, te damos 15 o 20 minutos, puedes ir a conocer un poquito Y de ahí pues te vas, le dije pues va muchas gracias Quiero pedirles primero dos disculpas, una por el lugar donde estoy, perdón Yo estaba contemplando salir de vacaciones con mi familia y pues salió lo del diseño Yo esperaba que estuviera antes para grabar el video pero no estuvo El carro me lo entregaron el mismo día que me vine y hasta ahorita estoy grabando el video Son como alrededor de las 9 de la mañana, 10 y vean nada más que a gusto está Está nublado pero aún así se siente como caliente Yo estoy con pantalón y tenis No debería estar así en medio de la playa pero bueno Vine a aprovechar para grabarles el video del Tesla Pido esa disculpa, la segunda es que el carro está sucio Pedí trapo, pedí si alguien me cobraba por lavarlo No hubo nadie que me quiso hacer ese favor Y hasta ahorita, de hecho hasta le pregunté al alucinamiento Dijo no, pues yo no vendo Le digo no, yo estoy preguntando si usted tiene Si me puede prestar uno para darle una chaiñada Y pues no, así que les pido esa segunda disculpa Y pues nada, les voy a presentar ahora sí el nuevo diseño del Tesla Que es muy controversial Yo sé que en el título tal vez ya se dieron una idea de lo que puede ser Pero pues bueno, iniciamos con este video con esta bonita playa En lo que vamos de camino a conocer el Tesla con su nuevo diseño Quisiera agradecerle muchísimo a Custom Wraps, a Jordi Por hacer esto posible Quiero que vayan a seguirlos en su Instagram y en todas sus redes Porque quiere hacer este... Un tipo sorteo para ustedes Donde se pueden ganar un full grab para sus carros Entonces les recomiendo que vayan a seguirlos Él les va a explicar bien todo a detalle en sus historias Así que se los voy a ir recomendando que vayan a seguirlos Porque en verdad se rifaron bastante con el... Primero con el Supra y ahora se rifaron con el Tesla Entonces, sí amigos, voy de camino para allá Me lo dejé Les digo, perdóname si lo ven un poquito sucio Llovió y no tengo nada para poderlo limpiar Pedí prestado pero no tenía Entonces, pues bueno Se ve muy bonito aquí la verdad Había una persona que estaba surfeando Pero ahorita se fue como que ya bajaron un poquito las olas Como que es más temprano cuando se vienen Pero, sí Déjenme voy para allá Y les muestro el nuevo Tesla Amigos, les presento mi nuevo Tesla Model 3 Pornhub Casting Car Yo sé que mucha gente se va a sacar de onda Yo sé que van a decir ¿Qué pedo con esto que acaba de hacer este güey? Sé, sé que es una página porno De hecho, estoy pensando en cambiarle el nombre Por temas de cosas legales Pero sí, acabamos de hacer nuestro Tesla En un Casting Car De una página porno Mi idea salió cuando estaba platicando con Gus y Osby Íbamos como que siguiendo a Manuel en el GTR Y estábamos platicando Salieron cosas como muy sexuales Y dije, güey, ¿por qué no? Agarrar nuestro Tesla Hacerlo de una página Hacerle un Casting Car Y invitar gente Hacerle preguntas Pues de un tipo Casting Ver cómo responden Cómo reaccionan A este tipo de preguntas Qué han hecho Como el simple hecho de ¿Harías un trío? ¿Cuánto duras? Cosas así Invitar gente Invitar gente es mi idea Vamos a invitar primero amigos Vamos a ser los primeros que vamos a invitar Vamos a invitar a más personas Yo invito a cualquier persona Que esté en el medio Ya sea Facebook TikTok YouTube Instagram Cualquier persona que se anime a subir Y que quiera ser parte Pues de esas preguntas Que se animen Ya sean chavas Chavos Que tengan OnlyFans Que lo que quieran Se pueden animar a subir A este carro Que acabamos de hacer Les digo Vamos a también cambiarle Yo creo que el nombre Porque como lo hicieron De un día para otro Literal el carro Yo ya tenía la idea Que fuera esta página Pero yo digo que por temas legales Tal vez le cambiemos una letra No estoy seguro Me lo entregaron Como la base del carro Todavía me faltaban poner Yo siento No sé que ustedes díganme Si le ponemos emojis Emojis calientes Que ustedes utilicen Cuando están platicando Con su humor En el chat Ponérselo Pero sí amigos Este carro Lo vamos a utilizar Para subir gente Vamos a hacerles Preguntas incómodas Que nos comenten Que veamos su reacción Y no solo También van a ser Personas del medio También pueden ser seguidores Pueden ser señoras Que estén esperando el camión Va a ser de todo tipo De personas Que se anima a subir Y que le hagamos Ese tipo de preguntas Yo la verdad Tengo muchas ideas Con este carro Yo ya lo quería hacer Desde hace bastante tiempo Pero no se había podido Hasta ahorita se pudo Y fue el día Que me vine de vacaciones Estoy muriéndome de calor Estoy sudando un chingo Pero aquí estamos Ya presentando el carro Ustedes díganme En los comentarios ¿Qué les parece el carro? A mí en lo personal Me encantó demasiado Cómo se ve Cómo llama la atención Y el problema Pues no es problema La controversia Que puede generar Este carro Ya lo generó En el hotel Lo generó de camino De Guadalajara Hasta Vallarta En donde yo vi a mucha gente Que le tomaba fotos Se sacaba de onda Se reía Les decían Mira ya viene a hacerte El casting Ese tipo de reacciones Son las que me gustan Son las que yo quiero grabar Y quiero subir gente Entonces Se las presento Este carro Cómo quedó Yo sé que a mucha gente Pues Le va a gustar No le va a gustar Yo entiendo Va a haber gente de todo Pero Sí Esa es la nueva presentación De mi Tesla Model 3 Casting Car Así que ¿Qué les parece? Díganme en los comentarios ¿A quién les gustaría Que subiéramos? Díganme también En los comentarios ¿A quién creen Que les gustaría Que se subieran? Que pues me manden Un mensaje Que me manden Un mensaje De esas personas Que tal vez yo no conozca Pero que ellos sí se animen A subirse Serán bienvenidos Y les podríamos hacer Un casting Pues para una página porno Y si se hace realidad Pues ya les hicimos el favor Como les comentaba también No sé si se ve tanto mucho En el tema de la cámara Pues nos venimos de viaje Me lo entregaron A las 3 de la tarde El día de lunes Y yo me vine a la playa Ese mismo día Llegamos como a las 6 7 de la noche Y pues ya Como les digo Mucha gente se acaba de onda He tomado en fotos De hecho Como les digo En el tema del hotel Primero me hablaron Me desconectaron el carro Porque lo estaba cargando Me lo desconectaron Y me dijeron Oye la neta Pues me acaba de hablar La recepción O la gerente Y me dice que Tu carro es muy controversial Que ha habido gente Que sea como No inconforme Pero si se saca de onda Que hay niños Que hay familias Le dije Está bien Lo puedo mover No hay problema No más denme chance De cargarlo Lo cargué Y lo moví Pedí el permiso Para poder grabar El video del carro No me lo dieron Por el tema De lo controversial que era Y por eso me vine a este lugar Donde agradezco bastante Que me hayan dado Esa posibilidad de grabarlo Donde está solo Es como un estacionamiento Y ya adelante está Para poner para la playa Y ustedes ya lo vieron Pero si La verdad que Nunca me había animado Tanto A ese tipo de cosas Hasta que Cuando me Cuando me habían Chocado el carro Y hice lo del tema Del grab Que me lo rayara el team Y me pusieron lo de infiel Yo vi a las reacciones De las personas Diciendo Es que este vato Fue un infiel Creaban sus propias historias En el ITESO Había muchísima Como interacción De las personas Y dije Wey ¿Por qué no hacer Esto? Hacer este tipo de cosas Donde tal vez Este tipo de cosas La gente a veces No se anima O si Yo he visto tal vez Carros que si ponen La página Pero lo ponen En chiquito Cosas por el estilo Yo dije No Tiene que ser en grande Y tenemos que hacerlo bien Entonces Así quedó el carro Ustedes díganme Y como les digo Ponerle emojis Bueno falta también Ponerlo de Custom Wraps Es lo que quiero ponerles Poner el logo de Custom Wraps Porque ellos fueron Los que se rifaron bastante Vayan a agradecerles En su Instagram Y vayan a seguirlos Porque les digo Que ellos próximamente Van a hacer Este Como tipo sorteos Para donde puedes ganar Tú un Full Wrap Entonces Estaría muy chido Que ustedes se pudieran Ganar un Full Wrap Pues del color que quieran O no sé cómo está El rollo con Jordi Pero pues vayan a seguirlo Y agradecerle bastante Porque en verdad Se rifó Ahorita por lo pronto Pues como les digo Esta es la presentación De mi nuevo Tesla Que es una página porno Para Casting Car Entonces De hecho Ahorita me acordé Que el de los que lo estaban poniendo Pusieron Car Casting Lo habían puesto al revés Pero pues bueno Este video es para presentar Yo ahorita ya voy de camino De nuevo al hotel No he desayunado Les voy a mostrar un poquito En el hotel que me estoy quedando La verdad está muy bonito Y ojalá y para la siguiente Pueda venir con el team Porque la verdad Está muy agradable Está muy a gusto Es más Pues para adultos El otro que fuimos Creo que fue más familiar Y siento que les va a gustar Entonces Ahorita por lo pronto Vámonos Me estoy sudando demasiado Pero me encanta Cómo se ve Me encanta cómo se ve El amarillo Con el negro Yo sé que se la rifaron bastante Con el diseño rufo Te la rifaste Te lo digo aquí en el video Te la rifaste bastante Y pues nada Vámonos de camino Al hotel Se los muestro Desayuno Y de ahí A ver quién va a ser El primero en subirse Y hacer su casting Su casting De una página porno Y ver si Si tiene Buena reacción Entonces Pues sí Vamos a tomarle una foto Porque aquí va a ser La miniatura Digo que aquí se va a ver chido Ahí mero se ve bien Ok Pues bueno Ah Me está picando un zancudo Aquí son horribles los zancudos Pero vámonos Me estoy muriendo de calor En serio estoy sudando Me están sudando las patas Me está sudando Todo el interior de mí Ah música O sea si no me creen Así es como se ve Alguien que está sudando Y de hecho Hasta ya los de Custom Brass Me lo cambiaron El color amarillo Entonces la idea Pues principal Es invitar a alguien Que está aquí de invitado Y hacerle sus preguntas Incómodas Y también si por ejemplo Si vemos gente Les podemos hacer bromas Entonces Podemos hacer muchas cosas Con este carro amigos En verdad Déjenme Pues voy al hotel Y aquí está cerquitas No es mucho tiempo De hecho aquí están arreglando O están haciendo Como más para Hoteles Siento yo Pero si está un poquito Fuera la calle Entonces Vamos de camino al hotel Y en verdad que Hasta los mismos Uy Es que ya la calle En un pozo Hasta los mismos Hasta los mismos Este Trabajadores del hotel Pues se reían Le tomaron fotos En el grupo Lo subieron Es la idea amigos Es la idea Crear esa interacción Con las personas Sacarles una sonrisa Sacarles Sacarlos de onda Yo sé que va a haber gente Que no le va a gustar Que va a decir cosas Lo entiendo Yo sé que Para todo tipo de gente Para todo tipo de contenido Pero a mí la verdad A mí siempre me encanta Ver ese tipo de reacciones Donde la gente Se saque de onda Y se divierte con sus amigos Y pues saquen un buen De sacarlos una sonrisa Siento yo Entonces Pues sí Vean aquí por ejemplo Aquí hay muchos carros Que están de trabajadores Aquí todos Muchos están trabajando Entonces Pues me imagino Que iban a ser un hotel Pero bueno Como se quedan viendo Vamos para allá Pues bueno amigos Ya estamos en el hotel Y vean nada más Donde quedó el Tesla En la sombrita Pero no mero alejado El carro estaba en el lobby Y me hicieron quitarlo del lobby Por el tema De que se veía Lo de Pornhub Entonces De hecho Estaba asesionado En mero en frente Donde toda la gente pasaba Llegaba y dejaba sus carros Y ahí fue cuando Pues me pidieron Que lo moviera Y ahí lo pusiera Yo voy a pedir Que el día de mañana Pues me dejen Bueno no hoy Hoy en la noche Que me dejen cargarlo Para irme Pero bueno Estamos en un hotel Muy bonito Donde costó 9 mil pesos Por persona El tema de De estadía Son tres noches Cuatro días Y la verdad Que está muy bonito Se llama Secrets Bahía Este se supone Que es como para Por adulto Y el de la izquierda Es como para familias Y la verdad Está muy muy bonito De hecho Se ve como que Están terminando Lo arreglar O no sé Está muy amplio La zona VIP Está allá arriba De hecho Allá estaba Pero está horrible El calor No me gusta nada Y acá adelante Cerca de la playa Está una opción Donde Puede estar ahí En un bar Y tiene mucha sombra Entonces Yo prefiero mucho La sombra Y pues el Tesla Está allá Entonces Vamos para allá Pero la verdad Se ve muy bonito Ya en la tarde noche Si está mejor Venirte para acá Como a las 7 o 8 Pero ahorita Como no está tan nublado Cuando inicié el video Estaba más cómodo Pero si hace mucho calor Y es temporada baja Entonces no hay mucha gente Siendo sinceros La verdad No soy muy fan del calor Me molesta mucho Pero pues cuando vienes En la playa Se entiende Pero si Era estar sube Y sube Y cada vez Cuando alguien Te pudo Que me ha dado mucha cosa Pero ahorita Les digo Voy a una parte Como que es más pública Y ya estábamos en el VIP Pero realmente El calor está horrible Entonces No puedo descansar Y estar en el bar Un buen rato Y tiene muchos restaurantes La verdad O sea No es por hacerle publicidad Pero está muy bonito Está muy rico Y está muy barato La verdad O sea Compras en otros lugares De hecho Si está caro En unas partes Porque vi que La suite residencial En 3 noches Cuatro de 10 Estaban 100 mil pesos Dije Wey ¿Quién va a pagar eso? Pues si hay gente que lo paga Y esa parte está muy chida Porque está llena de agua Ahorita si quieren Se las muestro Más adelante Pero Pues vamos un rato A la alberca Y tiene alrededor Como de 12 restaurantes Este se supone Que es el italiano Como más chido Allá está el normal Que es básico En la noche Es como también el más chido Pero pues hay de todo Acá está la alberca pública Que es para los de la familia Y acá está la de adultos Esa es la que vamos Y pues va a estar más cómodo Pues bueno amigos Ya estamos en la alberca Ya comimos Ya desayunamos Ya son alrededor De las 5 de la tarde Y pero tenemos un buen rato De hecho Me vine aquí a descansar Y aquí no me había fijado Que estaba un jacuzzi Ah su madre Está muy caliente Pero está muy bonito La verdad Este lugar Está muy grande A lo que lo explicaba En esta zona Es como para la gente adulta Y en esta zona Es como los que vienen En familia Pero a final de cuentas Se unen A la hora de hacer Este el tema de ¿Cómo se le puede decir? Como el tema de comida Restaurantes Este tipo de cosas Se unen Pero ya se dividen Este tipo de Por ejemplo albercas Allá está el mar La verdad Ahí este Ay se me olvidó Cómo se le dice Pero no está muy bonito Que llegamos al mar Es más tipo Para venir con la alberca De hecho me voy a poner Para este lado Porque Para que me pegue más el sol Pero hay todo tipo de gente Hay mucha gente gringa Hay mucha gente de De Rusia Yo escuchaba Ese lenguaje un poquito Pero está muy muy bonito La verdad Muy relajante Y pues tienes aquí El bar a un lado De hecho yo estoy En esa zona Donde Donde no me pega Tanto el sol Pero dije Voy a venir para este lado Para que lo conozcan un poco Estaba hace rato En la zona VIP Que es allá arriba Y la verdad Está muy caliente Yo no me quiero quemar Yo de por sí Ya estoy morenito Y estar más moreno La verdad que no Entonces ahorita Nomás lo que quise Fue mostrarles Y pues nada Ahorita por lo pronto Vamos a estar aquí Un buen rato Y a ver a dónde nos vamos Pues bueno amigos Perdón por todo el desastre Que tengo Ya estamos en el cuarto De hecho justamente Pues ya me bañé Ya estoy listo Para irme A cenar Y eso es un buen rato En la alberca La verdad espero no verme quemado Estuve siempre Lo más posible en la sombra Porque yo ya Si de por sí Ya estoy morenito Siento que ya es demasiado Entonces Díganme en los comentarios amigos Una Que les pareció El diseño la verdad Yo sé que mucha gente No se lo esperaba Yo siento que mucha gente En verdad no se lo esperaba Y yo que esperaban Algo acá más No sé básico No sé como decirlo Algo como un color liso O algo así Y dos Díganme en los comentarios Quién les gustaría Que se subieran Díganme A quién le gustaría Que se subiera Al carro Y hacerle la entrevista En el casting car Y pues ir viendo La verdad este Yo tengo varias ideas De varias personas Que se podrían subir Pero pues vamos viendo Así que díganme en los comentarios Tal vez haya gente Que yo no conozca Y que pues a la mera Y se animen a subir Digo yo estoy abierto A todo tipo de cosas Si hay una chava que dice Yo tengo un Olyfans Y la verdad me quiero subir Claro La conocemos Si también hay Compas Este Otras personas El chiste es Cotorrear Y ver qué pasa Entonces pues nada Saben que me apoyen mucho Con su like Con suscripción Igual manera Pues activen la campanita Eso lo notificará Cuando subamos Pues nuevos videos Ya sea del Tesla Del Veme O del Supra Y estamos subiendo videos De martes Jueves y sábado Es lo que acabamos de cambiar Al igual estamos Pues todos los días En Twitch Ahorita no Porque estaba fuera de Pues estoy de viaje Estoy de vacaciones La verdad Les digo yo no pensaba grabar Pero les dije Mejor lo grabo ahorita Un lugar diferente Cosas diferentes Y pues nada En verdad que este hotel Me ha gustado demasiado Está muy muy bonito Y tal vez vuelva La verdad Tal vez vuelva Aunque no hayan aceptado Mi carro De esta página No por Este Pues no hay problema Yo la verdad Se disfruto bastante Este estadía Les digo ahorita Ya no más ceno Pongo a cargar el carro Y mañana nos vamos De regreso a Guadalajara A seguir con Lululu Y a seguir con el Tesla Porque si Tenemos que empezar a grabar Con estas personas Y a ver quien se va a subir Quien va a ser el primero En subir Y iniciar esta Pues nueva Miniserie Donde vamos a estar Preguntándoles acá Cosas muy Pero muy random Entonces A ver que tal amigos La verdad Cuídense mucho Y nos vemos En el siguiente video Yo les digo No se Estoy Estoy ¿Cómo se va? Estoy 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 fresco Estoy fresco Es lo que iba a decir Estaba como que buscando La palabra Como fresco pan a rabbit Pero si Estamos frescos Y afortunadamente Pues Ahorita tenemos novia Entonces podemos hacer Todo tipo de cosas Hay que aprovechar La soltería entonces Hay que cambiar Ya no hay que ser Satpoise Ahora hay que aprovecharla Cuídense mucho Y nos vemos En el siguiente video Saben que me apoyan mucho Con su like Con su suscripción Y pues síganme En todas mis redes Ahí vamos a estar Para ustedes Haciendo contenido De todo tipo Bye Pues bueno amigos La verdad no pensaba Grabar este carro De noche De hecho justamente Como ya me voy a ir El día de mañana Lo dejamos cargando Pedimos el permiso Y sí me dijeron Sí Nomás Pues que te vayas Lo más pronto posible Para que no lo vean Ahorita vamos a ir por una nieve Pero se ve muy bien el carro En verdad Me encanta como quedó Con su nuevo diseño No sé Es que se ve muy Se ve para mí Muy deportivo Se ve muy muy deportivo Y sé que puede ser Muy controversial Pero Lo que ha dado Es que la gente Pues reacciona De una manera Muy diferente Entonces ahorita Por lo pronto Lo vamos a dejar cargando Pensaba contemplando El grabar esto Pues se ve muy cagado Entonces Mucha gente le toma fotos Eso es lo cagado De hecho Creo que ahorita le van a tomar Una foto Pero lo dejamos dejar cargando Y pues nada A ver que tal nos va Ya en estos días Yendo a Guadalajara Y grabarlo Ese carro Que la gente lo vea En Guadalajara Y a ver como reacciona Pero pues sí Vamos con una nieve Porque como son gratis aquí Con ellas están pagadas O incluidas Vamos a aprovechar Y a comer una nieve 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 Y a comer una nieve